Muy bien, ay, yo sigo, ¿verdad? Sí, vámonos ahora justamente hablando de Luis Miguel. Ahorita que lo mencionaste, de Cire, quien dijo que anduvo con él y contó muchas cosas y luego la tronaron. Es la única que ha hablado pelos y señas de Luis Miguel y su romance. Exacto, ¿quieres ver qué nos dijo ahora? ¿Ahora qué dijo? Mira. La conductora de Cire Ortiz, que se ha hecho famosa por su polémico romance con Luis Miguel, habló del reality show que prepara Federico Díaz y donde supuestamente estaría Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. Ya saben cómo es Frida, ¿no? Es un personaje. De verdad, estábamos todas muy entusiasmadas porque seguramente le iba a dar ese toque explosivo a pesar de que cada una tiene una personalidad y un rol distinto. Pues sí, es una lástima, no se presentó al final ya para las primeras grabaciones y pues ya. La venezolana aclaró que Frida Sofía simplemente no llegó a su llamado. ¿Dejó plantada la producción de Cire? ¿Dejó plantada la producción? Mira, no, no, no quiero usar esa palabra yo, pero lo que sé es que sí, nos dieron schedule para grabar y llegaron todas y ella no llegó. De Cire dio su punto de vista acerca de la supuesta declaración que hizo el potrillo al asegurar que solo es gay cuando bebe alcohol. ¿A ustedes les encanta? No, 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 no. Él es un echador de bromas, siempre está, siempre está echando bromas, no. No tiene nada de... No tiene nada de... No tiene nada de gay, Alejandro. Estoy muy contenta que acabo de sacar un nuevo single y le va a ir buenísimo la canción. Me encanta y sí. Quiero mucho a todo ese grupo de Guadalajara. Estuve en Las Vegas, lo vi, lo fui a ver a su show. Por el momento, dijo que ha hablado con Luis Miguel, pero desconoce, cena de romance con una española. La última vez que hablé con él estaba en España, estaba en donde... En algún lugar de España descansando, la última vez que hablamos. Ya tú sabes cómo es. Soy Omar Regueta, sigue en Sale el Sol. Ahí está, le dieron llamado a Filosofía porque no se lo entendió. Esquerul. Esquerul. Le dieron llamado a Filosofía para grabar este reality con Federico Díaz y Filosofía. Ahí es cuando digo, si no sabemos inglés, mejor no usemos palabras rindombantes. Es que iba a decir... Esquerul. Esquerul. Mejor en español, libreto, llamado. Esquerul. Háblale a Marta de baile. Igual te ayuda. Oye, tenemos información, no te digo qué, de Thalía. ¿Qué, qué? Pero del esposo, ¿no? No, de Thalía, del esposo, de los hijos de Tops. ¿Los soltó? ¿Sí lo dijo? ¿Los soltó? Todo, los soltó. Pero antes, vamos a un avance con mis compañeros al estudio de Imagen Noticias para ver qué vamos a ver a las dos de la tarde aquí en Imagen Televisión. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.